suscríbete a tu canal y dale manita arriba en la noche del sábado 6 de agosto se confirmó que aranza había fallecido durante un accidente automovilístico para sorpresa de sus fans en redes sociales que muy impactados no podían creer la noticia de acuerdo con la información de la prensa local la joven oaxaqueña perdió la vida al impactarse contra un poste de cemento mientras circulaba por la colonia hidalgo poniente en salina cruz con su auto tras el accidente los paramédicos llegaron hasta el lugar para realizarle los primeros auxilios pero lamentablemente no pudieron hacer nada y no sobrevivió aranza peña es actriz de tele risa de las comedias la rosa de guadalupe y como dice el dicho ahora ya no está con vida la actriz era originaria de oaxaca en donde ocurrió el accidente pues comentan que perdió el control de su auto y se impactó contra un poste donde perdió la vida a la edad de 26 años su papá regidor de oaxaca mandó condolencias y por supuesto el pésame no puede ser te fuiste muy joven síguete suscribiendo a tu canal favorito dale manita arriba y comparte con tus amigos por favor pedimos oraciones para el eterno descanso de aranza peña actriz de tele risa muy joven y un prometedor futuro tenía en la televisora y en las series por el éxito alcanzado había estudiado en el sea pero ella ya no pudo más pedimos sin discreción ante los vídeos y por supuesto el momento en donde ella ya había perdido la vida suscríbete a tu canal aranza peña ahora está descansando ya no aguantó más el momento en que ella se impactó con un poste